If you change your mind, I'm the first in the line Honey, I'm still free, take a chance on me If you need me, let me know, and I'll be around If you got no place to go, and you feel it up down Si, yo si Ah, no te veo, eh No me ves A ver si lo puedo A ver, muy fuerte ¿Lo ves a mi? No Si ¿Me ves o no? Ahora ¿Me ves la palomba? No, no, porque no veo Vale, espera ¿Me ves ahora? Si, pero vos me ves a mi no No, yo aquí no A ver como carajo hacemos esto ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo da mal? ¿Algo da mal? ¿Algo da mal, eh? ¿Algo está yendo mal? ¿Qué mierda pasa ahí? ¿Algo da mal? ¿Algo da mal? ¿Algo da mal? Te veo pero no te veo Te veo pero no te veo ¿Algo da mal? ¿Algo da mal? ¿Algo da mal? Justo Espera que detengo la grabación A ver A ver Espérate Ya, hola, hola ¿Me recibes? Sí, sí, ahora estamos en directo Vale, ahora perfecto Ahora te recibo yo perfecto Sí, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Vienen aquí con... Bueno... Muchos putos, ¿no? Sí, sí El video ahora que edité el de Podemos Sí El puto es el abacoco de mierda Que es un hijo de puta ¿Qué? ¿Eh? 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 Espera, que voy a apagar la ópera Sí, apaga la ópera Sí, apaga la ópera ¿Se entiende? No, apaga la ópera Bueno, muy fuerte... Sí, muy fuerte Otro punto Por todas partes Es muy agobiante Sí, ya No, decía que el ejército de... israelí se ha puesto en contacto por el no sea nueve ¿Contigo? Sí Y bueno, es por eso que estoy un poco camuflado Sí, te veo el tiempo indiana, John, pero... Pero... No, pero... De Sitges Sí, voy a cambiar, espérate Tengo más cambios Tengo una cosa... Tengo indiana, John, Sitges Si me gusta, ¿eh? Porque tengo aquí la... célebre... pelu... rosa Entonces... Lo voy a poner... Hace buen contraste, ¿eh? Con el marrón de atrás y eso... Y... Sí, a ver... Desde el no sea nueve Claro Claro Ahora... Ahora... Creo que sí Tengo unas... unas nuevas gafas muy bonitas Muy bonitas para... a tope Que son de... del frente... de... israelí El frente ligeriano del norte ¿Cómo estás? ¿No? Todo esto Bien Hay mucha luz, ¿no? En mi cámara Sí, se ve como nublado Parece que está una cosa rara Y ahora... Ahí parece que ya está en una discoteca En los años 80 ¡Ja, ja, ja! Bueno, muy bien, ¿eh? Todo Estoy contento ¿Te gustaron todos los... los vídeos Lanzan para la presidencia? Sí, está muy bien Porque yo quiero que cada enano tenga un lugar donde echar leche ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque sí, porque los enanos también tienen derecho a echar leche Sí, claro Y en demasía Bueno, quería comentarte algo sobre estos chicos de... los chiquitines Los fans de guillote Sí, los fans de guillote, esos chiquitines Son docu y toda esa mierda Ponen mensajes bonitos y tal Y luego son iraí Son del grupo terrorista, ¿no? Sí Pero del ejército Ah, sí, son del... del amosado Sí, y luego está el MI6 que son de ingleses Que también me han comentado algunas cosas Que muy bien chicos, seguida adelante Lo estáis haciendo de puta madre Buscaremos... Ahí adelante, irán a la cárcel Y saber de qué conocemos a Nicolás A Nicolás no conocemos de los grandes bukaques que hemos participado Todo el mundo lo sabe Sí, hombre, claro Esos famosos bukaques Sí, sí, donde él se les volvía a cinco enanos Después se los volvía a unos travestis a él Y luego terminamos tirando leche Sí, ya lo sé Ya lo sé, no me lo tienes que decir Porque yo estaba ahí Tú has estado ahí Y tú estabas en el medio Y todo echándote leche Tengo una mecha que se me cae por delante Muy rara Y te hacen muy puto Sí, sí Bueno, ¿y qué más me cuentas? Bien, bien Tratando de llevar el tema Me llegaron dos cartas bombas Veo que nos presentamos para presidentes, ¿no? Sí, sí Porque cada puto tiene que tener un consolador Sí Por un nuevo mundo vota el friquitín Travestis, enanos, putos, hijos de puta y entes Entes y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y bukaque, bukaque en demasía Sí, pero sobre todo conspiración Sí, bueno, a la combinación no le importa a nadie Pero por eso Que también tiene que estar, ¿no? Claro, sí, sí Ahora ya no Ya los de la CIA Con sus familias Ya han emigrado a lugares lejanos Han dejado los puestos Los funcionarios de la CIA Y... Que va a pasar una masacre bastante dura Sí, bueno La masacre del... Están hablando La masacre... Masacre bukaque Sí, claro O sea, la célebre... ¿Cómo te diré? La célebre... Bukaque, sí Bukaque Stein Sí, porque grandes leches de... Grandes cantidades de leche van a ser tiradas en Asia Por un gran bukaque que van a ser Y ahí toda esa leche va a venir al Mediterráneo Exacto Y luego también están diciendo que... Bueno, por fin Esos funcionarios que han dejado los puestos de trabajo en la CIA, en el FBI Y que ya no dan bola a nadie Se han ido con sus familias porque parece ser que la cosa está bastante mala Y... Sí, no le importa a nadie en la CIA No, no, a nadie le importa un carajo Eso siempre lo sabemos O sea que seremos presidentes justo en el momento clave Sí, en el momento clave A donde vendrán grandes cataclismos nacionales, nucleares Pero bueno, mientras haya un poco de leche, está bien Sí, claro Tiene que haber siempre grandes cantidades de leche, eso sí Y también tienes que generarlas O sea, tienes que beberlas O sea, beber grandes cantidades Sí, sí Yo hago ganas de ganas de leche ¿Y tú también? Sí, no, pero para generarlas ¿Eh? Tú tienes que generarlas Bueno, leche siempre hay Claro No se acaban Bueno, entonces vamos por partes porque nos vamos un poco... A la mierda Mierda O sea, vamos a centrarnos O sea, primeramente Campaña, campaña bucaque para la presidencia ¿No? Campaña bucaque Entregaremos un vasito chiquito de leche De guillote y de york Para que lo pruebe cada habitante de España Luego hemos localizado la... La... El paradero de Nicolás, ¿no? Parece ser Sí, la Nicolás está en Badalona Ajá Después salió otro tema muy importante Rumba Y fútbol, ¿no? También Siempre Siempre, eso siempre Siempre Y el enanito Y José del Once Van a tomar el Ministerio de Cultura ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿En qué motivo? Bueno, José del Once lo que quiere es impartir Enseñar a los niños A familiarizarse con la coronga Para que cuando lleguen a ser mayores Están unos grandes puntos Entiendo, sí, muy interesante Me gusta ese tema Es un tema Que siempre me ha gustado ¿Eh? Familiarizarse con la coronga Sí Como sea, claro Claro, sí, sí Pero bueno, es el tema de José del Once Todos sabemos que José del Once es más puntos que hay en Fliquitín Sí, eso sabe todo el mundo, vamos Siempre pone soy puto Y se pone porongas Y se pone bananas Y se pone bananas Y se pone bananes 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 Y luego He tenido una llamada de Big Blue Que pregunta Big Blue Que es uno de nuestros mejores fans Y pregunta sobre Juan Carlos no sé qué Que habla un poco del control mental A que estamos sometidos Que las pelucas rosas Simbolizan control mental ¿Sabes algo? ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos no sé, tiene un nombre Es el que habla sobre Sobre los reptilianos Es un pelotudo Es un pelotudo Bien, pero ¿sabes qué? Ha dicho que las pelucas rosas Son simbolismo de control mental Bueno Que nosotros queremos lograr Un control mental hacia el pueblo Sí, hacia el pueblo puto Claro Villarano y travesti, claro Y algo más ¿Cuándo va a ser la película? Esa famosa película La película está en pro-producción Tenemos siete enanos grises trabajando Día y noche Lo que pasa es que como los enanos son bastantes alcohólicos Y están todo el día chupando Y te están ganchando Es que, claro Estaba haciendo ejercicio Ejercicio Bueno, te contaba Los enanos Están todo el día de fiesta Entonces se dilata por eso la película Tengo una bonita canción Que quiero cantar Que es Entre Candilejas No sé si la has oído Tú no porque no habías nacido No Ya sé poquito Si somos más putos Si la tengo aquí al lado Una canción ¿La vas a cantar? La voy a cantar La voy a cantar Porque, claro Como vamos a la presidencia Tú no tienes que cantarla Y habla un poco de humor Y tal Es un poco Tengo que cantarla Cántala Sí, espera Necesito No Está aquí Una historia triste Sucedió Que un viejo payaso La inspiró Sí, sí Muy bueno Que un viejo payaso La inspiró O sea Y sigue así Mientras una bailarina Me dices así Para No tengo un ataque De ansiedad Sigue así Y sigue Espérate que no veo bien No sé qué pasa Voy a ponerme las gafas Es un poco cortada esta canción Pero luego la cantaré Luego hablaré de un concurso Hablando de canciones Voy a hacerla de una pasada Sí, le dije Una historia triste Sucedió Que un viejo payaso La inspiró Mientras una bailarina Danza sin César César El corazón De un noble clown Rompe al llorar Con la fatuntada El triste clown A la multitud Hace reír Pero dentro Pero dentro de un corazón Un corazón cansado De Agotando poco a poco Hasta morir Y sigue Sigue, sigue Sigue, sigue El payaso noble Al fin murió Y con él Su historia Terminó Pero aquella dulce Melodía Perduró Como un recuerdo Del amor Del viejo Clown ¿Qué era para escribir? Muy bien Muy bien ¿Cuándo la escribiste? No, la escribí en 1887 Sabes que nosotros viajamos Constantemente Mucho el tiempo Y en 1800 Conocí a un clown Y me inspiró Y yo entonces No era Un viejo puto Como ahora No, no Siempre fuiste Un viejo puto Fuiste evolucionando En tu vida Siempre fui Un hijo de puta Hijo puto Es ahora Sí Sí Pero Empieza así Una historia triste Ah no Que ya la he cantado No, no Te iba a contar El nuevo concurso Que vamos a A sacar En Freaky Team Ya, pero ¿Qué te ha parecido La canción? Bien, bien Muy interesante Muy interesante ¿Sabes que cuando digo Muy interesante Es porque me importa un carajo ¿No? Pero bueno Te chupa un huevo Ya lo sé Muy interesante Muy interesante Sé que te chupa Un rudo Sí ¿Eh? Te chupa un huevo Todo Sí O dos De momento dos Sí Muy bien Eso lo tenemos que hacer Tú Vestido como bailarina Y con cuatro enanos ¿Y quieres que toque una canción? O sea O no Se ha ido a la cámara Sí Sí, sí No hay nadie No, te quería contar Sí 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 Mucha angosta rara No, te quería contar El nuevo concurso Que vamos a alargar Espérate un minuto ¿Quién llama? Un minuto ¿Quién está llamando? Sí, no puedo hablar ahora Te llamo en cinco minutos ¿Qué no? ¿Qué era? ¿Qué era Nicolás? No sé ¿Qué era Nicolás? Que me llamaba ¿Qué te lo hagas? Que ya se me buscaba Que el travesti Y bueno Pero ¿qué? ¿Te lo has escuchado? ¿Eh? ¿Te lo agachaste? Bueno Es una cuestión Que no quisiera entrar en detalle ¿Pero por qué? No, por su tamaño, por honga, dejémoslo a él. Está bien, no pasa nada, no lo digas. Pero quería hablar del concurso que vamos a alargar ahora. Bueno, perdón que te interrumpa, también estamos buscando gente para Fliquitín, ¿no? Sí, 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 buscamos enanos, buscamos travestis, putos. ¿Qué requisitos importantes tiene que requerir ese puto componente? Primero, no querer ser protagonista. Y segundo, tener buenas tetas. Me queda aquí como una cosa rara. Ah, bueno, claro, porque tengo las gafas. Sí, sí, te queda como una bandana, una cosa ahí. Me queda un rizo aquí colgando. Está bien. Y entonces, ¿qué más requisitos? Y bueno, que sepa entender el humor de Fliquitín, que es un humor diferente. Sí, sí. Y que esté abierto. Abierto a todo, ¿no? Sí, a todo. Muy bien, perfecto. Pero no me dejes... Ya lo sabéis, amiguitos putos. Si queréis ser de Fliquitín, tenéis que guardar todos esos requisitos. Y vamos a largar el primer concurso... Sí. Que cada uno... Muy interesante el tema. Bueno, largaremos. El primer concurso... No, me chupan huevos, ¿no? Sí, ya lo sé. Mira, el primer concurso que vamos a largar, ¿viste que estaba soñando con cantar? Sí. Un concurso que la gente cantaba y eso. Bueno, este concurso se va a llamar Soñando con Cagar. Entonces, la gente va a ir enviando videos, sentado en su casa, cagando... ¿En qué te has inspirado? ¿En el momento político que vivimos? Bueno, también, claro. Sí, sí. Con esto podemos, podemos y... Muy interesante. Soñando con Cagar. Muy interesante. Bueno, cuando yo digo muy interesante, también me... ¿Te importa un Cagar? ¿Y te llegó alguna carta o no? Me llegaron varias. ¿Así? ¿Quieres que la lean? A ver, léete una. Yo tengo un muro paz que me llegó aquí, pero... ¿Viste? Este es del grupo de chiquitines para Guillote. Es para Guillote, del grupo de chiquitines. Entonces, querido Guillote, cuando te pones la peluca rosa, estás muy, muy, pero que muy puto. Y eres como un símbolo para nosotros, eres como un líder espiritual que nos guía en los momentos difíciles de... Y el puto, ¿no? Porque todos somos chiquitines, ¿vale? Todos. ¡No! No, 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 no bailes Guillote, por favor. Pues no vaya a sucederte lo que puede suponerte. ¡Mambo! Eso es un poco lo que dice la carta. Ajá. A mí me llegó una aquí. Mira, tengo un grupo paz que me llegó. En formato de servilleta de papel. Y dice esto, mira. ¿Por dónde te sales? ¿Eh? ¿Por dónde te sales? No, aquí tengo una máquina de grupo paz. Ah, muy bueno. Y me dice, para los chicos de Friquitín, especialmente para George, ese puto y viejo, y pone entre comillas puto. Hostia. Qué buena gente. Gente tan maja. Sí. Dice, para ese puto de George, dice, ¿cuál es su récord de meterse en melones por el ojete? Y si se metió alguna vez, una sandía. En un viaje que hice al antiguo oeste, me encontré con un labrador, un agricultor, ¿no? Y entonces me invitó alegremente a su casa. Y aquella noche vi un jardín lleno de melones. Salí a ver la luna llena, que era muy romántico. Estamos hablando de, creo que era 1500, bueno, 1500, 1600. No, 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 tu viajes en el tiempo, ¿no? Es que el viaje fue un poco raro. Y entonces había como 400 melones, ¿no? En el jardín. Y recuerdo que, mira, me dio el punto y me recorrí el jardín y los metí todos. ¿Todos? ¿Los 500? 400. Ah, 400. Todos, todos. ¿Y sandías qué? ¿Cuántas te han metido ya? Sandías más. ¿Más? Muchas, muchas, muchas más. Pero muchas más. ¿Dónde vas a parar? Espera, mira. Mira, mira, mira qué profundidad. ¿Lo has visto o no? Sí, sí. George se ha ido porque parece que tiene una type de punto. Ahí vuelve. Perdón. Hola, George. Hola, ¿qué tal? Es una profundidad muy grande la que yo tengo. ¿Vale? Te has vuelto. Es como que si yo estuviera hablando con una persona de los años 60. Sí, bueno, porque el movimiento de los años 60 fue bautizado de todos los que nacieron en aquella época. Hipis, travestis y putos. Y luego también nos llamaron el movimiento, o sea, los baby boom. El movimiento de los baby boom. Sí, sí, que eran unos putos que se metían en consoladores y travestis con el ojete, ¿no? Creo que sí. Ah, ah. Creo, entre otras cosas. Sí. Lo que pasa es que... ¿Has ennifado un enano? En aquella época, como había tanta marihuana, tanto hachís, tanto LSD, pues no sabíamos muy bien lo que hacíamos. Sí, hacíamos. Y por ahí ibas y te metías un travestis por el ojete y no te dabas cuenta. No, claro, podía pasar tranquilamente porque como veías unas cosas psicodélicas delante de ti, por el LSD, que entonces se tomaba en LSD. Se comenta que la película Alien, ¿cómo se llama el director de Alien? El director de Alien se llama... Scott, ¿verdad? Ridley. Ridley Scott. Ahora vengo. Ridley Scott. Ridley Scott. con el movimiento de travestis, pedócil, pam, y entonces lo vamos a sacar. A ver, es que, Guillote, tienes que entender una cosa. A mí me chupa un huevo todo. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Pero por qué? Pues porque ahora cuando entremos en la presidencia, el grupo Jodemos, pues lo joderemos todo. Sí, jodemos. Claro, jodemos. Mira qué lindo me está quedando. Sí, está bien. Está muy bien. Muy guay, ¿eh? Sí. Ah, no sé si afeitarme o dejarme la barba, no sé. No sé. Bueno, tal vez podrías hacer un pequeño corte, una incisión, en la parte baja. No, si no puedo alargar un concurso. ¿Qué quiere Guillote con guillote o guillote sin barba? No, Guillote siempre es con barba. Con barba no mucha, así un poco. No, ahora ya los fans quieren a Guillote con barba y guillote. Mira, me acaba de llegar un Burofax. A ver. O sea, me da, que lo tengo. O sea, dice así. Guillote, te queríamos hacer una pregunta. Somos otra vez los chiquiquines del grupo alegre de 5.000 seguidores, porque todos los días ponemos buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué bien? Sí, sí, sí. Ponemos una foto de, no sé, de una sonrista tan bonita. Y entonces la pregunta es, ¿es la primera vez, es la primera vez, no, perdón, la primera vez que tú garchaste a un travesti, ¿cómo fue? Bueno, esa noticia trascendió. Yo tenía 14 años. Creo que has escrito una serie de libros en internet sobre tu experiencia, ¿no? Sí, 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 hay una muy fuerte en donde encuentro cuando un travesti me llenó de leche el vaso y tuve un problema, me tuvieron que operar y al final me sacaron el vaso, el vaso era una botella de 5 litros y al final lo vendí en Ebay. Ya, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, el tema de los travestis es algo, una afición que yo tengo. Yo de chiquito dibujaba travestis. Yo dibujaba papá y mamá y yo, ¿viste cómo dibujan los nenes? No, la... Yo dibujaba travestis con porongas. ¿Quién llenó a quién? ¿Quién lo llenó a quién? ¿Quién? ¿Quién llenó a quién? Bueno, fue un intercambio mutuo. Más que eso. Un intercambio puto. No mutuo. Un intercambio puto. Maticemos. Es muy interesante. Está bien. Fue muy interesante. Estuve en el hospital. Me estaban drenando, me estaban sacando. Me hicieron una incisión en el ojete. Me pusieron una sonda y me empezaron a sacar litros y litros y litros de leche. ¿De qué color me da la sonda? No sé. Transparente, creo. No sé. Yo no la miré. No me miro lo que me meten por el culo. Normal. Normal. Bueno, todo muy interesante. Entonces, ¿tienes algo que decir del eslogan que vamos a utilizar para la presidencia? ¿Cuál era el eslogan al final? O sea, nosotros somos el grupo, jodemos, pero... Penanos, travestis y putos al poder. No, yo he hecho uno que lo voy a leer ahora. A ver, a ver. Por un mundo mejor. O sea, porque cada ciudadano de a pie pueda llevar tranquilamente su peluca rosa en cualquier momento, en cualquier situación, sin que nadie, ni puto, ni travesti, ni hijo de puta, se meta con él. Por un mundo mejor, jodemos. Para que los enanos tengan privilegios y cosas de su estatura. Y leche. Y leche de su medida. Pues, para los travestis y los putos, que cada uno tenga un consolador. Por todo esto, por todo esto y por mucho más, vota jodemos. Y lo que vamos a hacer, una de las primeras medidas que vamos a hacer en el gobierno de jodemos, tiraremos abajo las escuelas y construiremos todas las cárceles. Porque va a ser el único lugar donde vamos a terminar. No para que ya te vayas habituando. Claro. A estudiar no vamos a ir, pero a la cárcel seguro. Bueno, pero parece que nuestro gobierno es como que, ¿cómo te diría?, apoya y da caña a que tú seas delincuente, porque así consigues los papeles, todo va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú haces un atraco y... Como que fomenta la delincuencia para que tú seas un ciudadano de cero. Exacto. Exacto. Eso es tal cual. Impulsaremos eso. Sanidad nada, ¿no? ¿Eh? Sanidad qué, nada. Sanidad. Sanidad, sí. Repartiremos pastillas de viagras, condones y inyecciones letales también. Y dildos. Y dildos. Dildos en demasía. Bueno, y por ejemplo, lo que faltaba. ¿Y la basura, qué tal, la basura? Ah, la basura libre. Libre. Todo el mundo haga lo que quiera. No va a haber empresas que cojan la basura y se llenen de pasta, como va a ser ahora. Pondremos una multa de 700 euros, pondremos una multa de 700 euros a quien no esté mirando en la basura. Es verdad, es verdad. Es verdad. Al que no mire la basura va a tener que pagar. Todo el mundo va a tener que ir a buscar la basura. Exacto. Y comer, y comer. Y comer de la basura, claro. En la basura hay comida. ¿Quién nos encontró un pollo al asco, patatas fritas? O croissants, ensayimadas. Sí, sí. Yo hasta me he comido un enano, que estaba ahí troceado y... Una vez me comí paté de oca. Ah, ¿sí? Sí. Era sabroso. Era de 1827, estaba caducado. Pues bueno, la comida caducada tiene propiedades, ¿no? Sí, claro, tiene más vitaminas. ¿Y qué más haremos, el grupo Podemos? Y haremos... La primera medida será repartir pelucas rosas para toda la población. ¿Gratuitas? Bueno, con una pequeña cuota. Ya, bueno, un servicio. Y después tendremos el día... Habrá una fiesta nacional, que será el día bucatel. Entonces, en las plazas públicas, pondrán a varios putitos en el medio y contrataremos, traeremos negroides del África Oriental a tirar leche a toda la población. Y ahí quedan embarazadas todo el mundo. Y pondremos multas de 800 euros a quien no lleve peluca rosa. Sí, sí. Y el que no haya hecho un bucaque en su vida, a pena de morir. ¿Sabes que ahora ha habido una pequeña polémica? Porque una empresa promociona para las niñas pequeñas pelucas rosas, de princesa y tal. No sé si te has enterado. No, no estoy muy enterado en eso. Por eso es que ellas entran y entonces pueden vivir el mundo princesa, con pelucas rosas y tal, ¿sabes? Bueno, lo típico. ¿Y qué te van a vender? ¿Qué te quieren vender? No sé, pero parece que tienen un poco de rabia contra las pelucas rosas. Y tienen rabia contra los putos, pero... Sí, pero nos da igual. Da igual porque putos hay y en demasía. Exactamente. Es así. Es así. ¿Y algo más? Bueno, no, yo creo que es una conversación que... Esta es la plataforma de lanzamiento de Jodemos. O sea, ¿qué dirías tú a los votantes de Jodemos? Bueno, este va a ser un mensaje para la gente. Que vote a Jodemos porque los únicos que decimos la verdad, nos cagamos en todo, pero decimos la verdad. Nosotros tendrán grandes porciones de bukaque, habrá enanos y travestis por doquier y algún que otro putito siempre habrá. Pero no seremos tan hijos de puta. Y todo el mundo tendrá que reciclar y buscar en la basura bajo multa de 700 euros si no lo hace. Sí, sí. Todo el mundo comerá de la basura. No habrá más escuelas. Habrá lleno de cárceles. Cárceles de tipo hotel, tipo Hilton, así, de lujo, porque ahí vamos a ir a terminar nosotros. Y cada día, cada día por la mañana, un desfile de una hora de pelucas rosas. Sí, sí. Haremos el ejército de pelucas rosas y los llevaremos a la OTAN. Exacto. Y lucharán contra unos travestis que hay en Mongolia y no sé qué. Pero también, también, haremos manifestaciones con pelucas rosas, movilizaciones, de todo. Sí, sí. Haremos a la ONU con pelucas rosas a decirles, tú eres un hijo de puta, tú también, tú eres un puto. Y, bueno, ya sabéis, volcad al grupo Fikipin. Fikipin, Podemos. Podemos, ¿vale? Podemos. Pelucas rosas, al poder. Al poder. Pink Power. Pink Power, sí, de verdad, de verdad. Aquí no le gusta meterse una pantera rosa por el objeto. Pink Power, somos el grupo de panteras rosas. Pink Power. Sí, nuevo movimiento de las panteras rosas. Es un poco raro el movimiento de panteras rosas. Y siempre, siempre, antes de los meetings, pondremos dibujos animados de la pantera rosa. Claro, claro, sí, sí, para entretener al público, a ese público adherente y con ganas de forjar. Y todos mirarán la pantera rosa y terminaremos en un gran bucaque, como siempre. En principio, nosotros, como Grupo Jodemos, proponemos un mundo de color rosa y grandes, grandes bucaques y ya está. Sí, sí. Bueno. Porque las bases son esas. Las bases son esas. Estáis enterados. Condenaron, bravestis, putos, grandes bucaques. Vota, friquitín, jodemos. Vota, friquitín, jodemos. Ok.